La Ciudadela Educativa Cultural El Lago y la Biblioteca Miriam Correa Palacio vienen promoviendo diferentes actividades para toda la comunidad sonsoneña. Dentro de estas actividades se encuentra el programa de alfabetización en TICS para adultos, el cual se encuentra en proceso de inscripciones. Los únicos requisitos que deben cumplir son ganas de aprender, no tienen ningún costo, todas las actividades y la programación que se tiene desde la Ciudadela y la Biblioteca son totalmente gratis. El programa de alfabetización en TICS, como todos los años lo tenemos costumbre, también los llevamos a las veredas, este año lo tenemos planteado para llevarlo a la vereda Caunza en los Medios, donde se va a trabajar con diferentes poblaciones como son los niños de primaria, los jóvenes de Coredi y los adultos que estén interesados. En este momento desde la biblioteca ya se tiene el programa de alfabetización en TICS para niños, donde están participando los niños de primaria de algunas instituciones educativas. Los horarios que se van a manejar, pues depende ya acomodarnos como al horario del público, que tengan la disposición, el todo es que se acerquen y se inscriban y ya con ello se organizará el horario que se va a tener. También la invitación a toda la comunidad para que vengan y se inscriban a las clases de cerámica, no tiene ningún costo, son martes y miércoles de 3 a 5 de la tarde. Entonces también es la invitación para que se acerquen y conozcan los diferentes espacios que tenemos para ustedes, para los niños, para los jóvenes y adultos, tenemos la sala de lectura, tenemos el préstamo de computadores, la sala de internet, donde se pueden acercar y hacer sus tareas. De igual forma se avanza en la ejecución de las diferentes actividades que se realizan de forma descentralizada en la zona rural del municipio. El pasado martes 20 de febrero nos tomamos la vereda Caunza Los Medios y La Piragua, donde se llevó el programa que se tiene como extensión de biblioteca en compañía del punto biodigital y cultivarte, la ciudadela se toma tu vereda, donde se llevan los diferentes programas que se tienen desde acá, como son veredas tan lejanas pues no se acercan a conocer los programas que se tienen, entonces vamos y los llevamos hasta allí. Para este mes teníamos programados los preescolares a la biblioteca, por parte de las instituciones educativas no vamos a tener la presencia acá, porque ellos no tienen póliza, entonces vamos a hacer la toma en los preescolares al colegio, donde nosotros nos vamos a desplazar hasta las diferentes instituciones educativas, a llevarle la programación que se tenía planeada. Para el próximo 6 de marzo se tiene programado realizar Martes del Arte Homenaje a la Mujer a partir de las 7 de la noche.